Por eso, exactamente, y bueno, también le vamos a preguntar sobre estas declaraciones de Patricia Bullrich. Estamos en comunicación con el concejal electo de Juntos por el Cambio, con Nicolás Morsone, a quien le damos los buenos días. Buenos días, Nicolás, Daniel Veloso y Virginia Sanromante saludan. Bueno, buenos días, saludos a todos los oyentes. Muy bien, ¿qué tal, Nicolás? Bueno, y que también seguís siendo presidente del Consejo Escolar todavía, ¿no? Hasta el 10 de diciembre, seguro. Exactamente. Perfecto, Nicolás. Bueno, justamente esto que decía Virginia, ¿cómo te preparás ahora para ingresar a un Consejo del Levante que, por lo que se ve, no sé, intuimos, no va a ser tan mancomunado como hasta ahora, con un bloque sólido, parece? Bueno, a ver, con mucha expectativa, creo que de alguna manera los platenses se expidieron en las urnas, le ha tocado a Unión por la Patria, en este caso a Julio Alac, ser intendente a partir del 10 de diciembre, y a nosotros tener un rol de oposición en la ciudad, a esa administración. Así que, en primer lugar, con mucha expectativa de asumir un nuevo desafío, creo que representar a los vecinos en la ciudad en la que uno vive, en la que uno nace, es de una responsabilidad y de un compromiso enorme, así que me lo tomo con esa particularidad. Pero también preparado para, bueno, para seguir bien de cerca cómo esta administración va a encauzar y resolver problemas estructurales que a mi criterio son muy importantes en la ciudad y siguen siendo deudas pendientes que no aguantan más, ¿no? Y que hay que resolverlos cuanto antes. Así que, con expectativa, sin tanta preocupación a la diversificación de bloques, creo que eso es una responsabilidad muy grande de la política, el dialogar, ¿no? De cada lo que se viene, dialogar, buscar puntos comunes, resolver cuestiones estructurales. No me preocupa tanto la mancomunación o no, creo que es obligatorio dialogar y tratar de buscar los puntos de encuentro para llevar adelante reformas que le permitan mejorar la calidad de vida de los platés. Así como están las cosas, Nicolás, ¿vos creés que Juntos por el Cambio puede perder la presidencia del Consejo Deliberante? Bueno, yo creo que es muy prematuro para plantear esas cuestiones. No lo tengo claro realmente cómo queda diversificado el número final. Va a haber que ver el rol de la libertad. Avanza también en todo ese proceso que pasa a ser una nueva fuerza en el Consejo Deliberante. Va a tener dos concejales. Pero bueno, me parece que es algo prematuro aún. No estamos tampoco pensando mucho en eso. Ahora está arrancando una transición en donde preponderantemente van las cuestiones de la administración pública, ¿no? En primer plano. La cuestión de los cargos queda para mucho más adelante, ¿no? Por lo menos un mes falta para eso. Claro, por lo menos. Nicolás, hablando de transición, ¿qué sabés o qué ha llegado a tu conocimiento sobre esta transición justamente de intendentes? ¿Ha habido comunicación entre Garro y ALAC? Algunos dicen que sí, algunos dicen que no. No, sí, sí. Hubo una comunicación del intendente Julio Garro al intendente electo este fin de semana, donde de alguna manera hubo una previa al anuncio de Julio Garro de reconocer la decisión de la justicia electoral y de no apelar y de comenzar un proceso de transición que entiendo que formalmente va a empezar a consumarse la semana que viene, pero que ya de alguna manera hay un diálogo entablado y me parece lógico y me parece positivo también. Fue una elección muy reñida en donde me pongo en el lugar del intendente actual, tiene una diferencia muy ínfima en función de la cantidad de electores, había inconsistencias, había irregularidades, sin embargo se decidió optar por la previsibilidad y por la certidumbre, me parece que los platenses nos merecemos una decisión inapelable en materia de nuestra categoría de intendente y en eso nosotros somos muy respetuosos de las instituciones y estamos convencidos que acá la única institución encargada y competente para dirimir una situación de conflicto y determinar quién era el ganador era la justicia electoral. Por eso nos pareció un poco apresurado los apoyos del presidente, el gobernador, del ministro del interior, cuando todavía no había terminado el ejercicio definitivo, no había ninguna resolución escrita de la justicia. Son momentos en donde de alguna manera tenemos que tener una especial responsabilidad y respeto por los procesos democráticos. Estamos cumpliendo 40 años este año, es un momento importante y me parece que tenemos que hacer referencia y culto a eso, a eso tan sagrado que es la democracia. Totalmente, Nicolás. ¿Cómo está impactando en Juntos por el Cambio, sobre todo en dos sectores muy claros, muy claros identificados con Patricia Bullrich, como es el tuyo, como estaba con Horacio Rodríguez Larreta, que en su momento era el del intendente Julio Garro. Hoy eso, ¿cómo está impactando esta impresión que tuvo Juntos por el Cambio por la decisión que tomó Patricia Bullrich, Luis Petri, Mauricio Macri, de apoyar la candidatura de Javier Milei? ¿Cómo impacta ahí ahora en el Consejo, crees vos, o en tu propio espacio ahora de discusión? A ver, esperemos que no impacte de ninguna manera mala. Acá hay realidades muy nítidas, es indiscutible el liderazgo Mauricio Macri en nuestro espacio. No solo es quien lo fundó, sino quien, de alguna manera, le dio una matriz de poder en la Argentina, y fue cofundador también de Cambiemos y de Juntos por el Cambio. Y en el caso de Patricia, ha ganado una interna, ¿no? De una manera muy clara. Y en esa interna, le ha ganado Horacio Rodríguez Larreta, a Gerardo Morales, a la coalición cívica. Y acá hay una cuestión muy importante que me parece que uno no puede soslayar, digo. El 19 de noviembre tenemos la oportunidad de ir por una continuidad del populismo y de la destrucción de nuestra moneda, la devaluación, los pibes que se van del país. O tenemos una oportunidad muy clara de cambiar. Y acá lo que ha habido fue una oferta dividida de cambio entre Javier Milley y Patricia Bullrich. Y ganó una oferta de cambio, que es la de Javier Milley. Y bueno, en ese marco, Mauricio Macri y Patricia Bullrich son garantía de que ese cambio sea racional, sea profundo, tenga límites, que han sido muy claros. Y bueno, en ese marco es que, de alguna manera, lo que se ha planteado es una hoja de ruta. No podemos ser neutrales frente a una definición nada más y nada menos que el destino de la Argentina en los próximos cuatro años. Juega mucho, mucho se juega. Se juega nuestro futuro, se juega nuestro desarrollo, se juegan un montón de equilibrios políticos. Por eso, de alguna manera, me parece que lo que ha hecho Mauricio y lo que ha hecho Patricia es marcar una hoja de ruta. Y aparte, respetando la libertad de cada uno de tomar la decisión que quiera. Patricia habló a título de candidata a presidente, habló de libertad partidaria, María Eugenia Vidal se ha expedido ni por uno ni por otro y eso no significa que María Eugenia Vidal no esté más en el PRO, ni mucho menos, es una de las dirigentes más importantes que tenemos en nuestro espacio. Creo que hay que dejar de fomentar esta grieta permanente entre los dirigentes políticos. Estamos en democracia, hay libertad partidaria, eso se ha preestablecido, no me parece algo malo. Sí, por supuesto, estoy del lado de los que consideran que hay que ir a fondo estas semanas. Ahora, evidentemente, claro, esta jugada, por decirlo de alguna manera, por ahí lo pongo en términos futbolísticos, esta jugada que se hizo después de las elecciones porque tampoco estaba previsto que la fórmula Patricia Bullrich y Luis Petri salga tercera y tengan que estar... Por supuesto, eso también es importante marcarlo, nuestra candidata a presidenta son Patricia Bullrich y Luis Petri. Ahora, ¿se perdió? ¿Ganó otra propuesta de cambio? que nosotros la consideramos el cambio, el cambio a lo actual. Y en ese marco es que uno toma una decisión, como bien lo explica Hernán Lombardi, de optar. Uno en la general elige, elige con convicción y uno en ballotage opta y nosotros optamos por la propuesta de cambio. Es básicamente eso. También siendo fieles a nuestros electores, ¿no? Se han votado millones de argentinos y si sumamos los de Javier Milley son más de 14 millones de argentinos que quieren cambiar. Entonces, no me parece alocado la postura. Es como que tampoco se van a enojar con sectores que apoyaron a Milley, a Milley, perdón, a Bullrich y no lo van a aportar a Milley tampoco, ¿no es cierto? Me imagino. No, para nada. ¿Por qué habría un enojo puntual y particular? Una cosa es no apoyar a ninguno de los otros, otra cosa es apoyarlo a la masa. Eso creo que es un límite, ¿no? Algunos radicales ya expresaron, como Storani, por ejemplo, expresaron su decisión de votar a masa. No lo entiendo, sinceramente. No lo entiendo. Pero bueno, qué sé yo. Tendrá sus razones, no comparto para nada. Me parece que es totalmente desnatural a la postura del radicalismo, que incluso se ha manifestado neutral, sin apoyar al kirchnerismo y realmente decir que vamos a votar a masa, es votar al kirchnerismo. Es votarlo a Máximo Kirchner en diputados, es votarlo a Guado de Pedro en el Senado, es votar a la Florencia, bueno, ya votada, ¿no? Parece que es avalar todo eso, ¿no? Es avalar todo eso. Nicolás, ahora que vas a entrar al Consejo Deliberante, van a entrar también cinco, uno igual renovó que Facundo Albini, que no sabemos en su situación procesal cómo va a continuar, pero digamos, entran cuatro nuevos, de esos cuatro, de esas cuatro personas que entran al Consejo, ¿vos tenés vinculación, tenés diálogo, sos amigo de alguno, ¿no? ¿Te referís a mi bloque? No, no, los que van a ingresar, por ejemplo, Pablo Lías, Micaela Maggio, María Ona Parrilli, Marcelo Galán, ¿hay una relación con esa gente nueva que va a ingresar? Lo conozco a Marcelo Galán, tengo mucho respeto por él, ha sido presidente del club universitario, con lo cual, no tengo una relación personal, pero lo conozco y tengo el mejor concepto de él, Pablo Lías, lo conozco por su militancia en la cámpora local, también le tengo un respeto desde una perspectiva militante, y después a las otras personas, no las conozco, pero bueno, entiendo que vienen del sector universitario y del sector gremial, así que, nada, con la vocación desde la oposición, dialogar y ver qué es lo que vamos a poder llevar adelante en el Consejo Liberante para mejorar la vida de los platenses. ¿Están preparados, Nicolás, para que cuando vos hoy decías, por ejemplo, hay que resolver problemas estructurales de la ciudad, les digan, bueno, estuvieron ocho años para resolver estos problemas y no lo hicieron? ¿Eso va a suceder? Puede pasar, cada uno sabe muy bien qué saco le queda frente a cualquier planteo, en mi caso particular, yo represento también a la minoría en el Consejo Liberante dentro de mi propio espacio, en la subterna, competí con Juan Pablo Alain Intendente y me integré a la lista del Intendente actual con quien somos parte del mismo equipo, pero siempre marcando diferencias y puntos constructivos, ¿no? Y en ese marco nosotros vamos a defender la gestión actual sin lugar a dudas y vamos a plantear un montón de cosas que siguen pendientes y que para nosotros son necesarias resolver, ¿no? Como por ejemplo el tema de la venta ambulante, el traslado a la zona roja, son temas que continúan que no son propiedad de una administración en particular, ¿entiendes? Sí, sí, eso es importante. Lo peor de todo, viste que acá hay problemas que surgen y con el tiempo se van agrandando en lugar de ir resolviéndose, ¿no? Pasa eso, que esperemos que también algunas cuestiones que son sensibles también a la comunidad se resuelvan, porque es lo que estamos esperando todos. Sí, sí, es que, a ver, de alguna manera cuando uno deja persistir mucho un problema con el paso del tiempo, esto tiende a agravarse, ¿no? Cuando hablamos de grandes ciudades como esta, corremos el riesgo de una situación de anomia, que es lo que a veces vemos en la ciudad, que es una ausencia total de conocimiento de los vecinos, de que hay ordenanzas, de que hay una ley municipal, de que hay cosas que se pueden hacer, cosas que no, cuáles son nuestras prioridades, todo eso lo define el Código de Convivencia, yo creo que debe ser una de las principales banderas y políticas de Estado que tome la administración y que el Consejo Liderante va a tener un rol fundamental en concientizar y explicar ese cambio de regla de juego que se votó en el 2021 en nuestra conducta y que es fundamental contribuir todas para que de nuestro metro cuadrado podamos también de alguna manera disfrutar esta ciudad desde una integralidad, ¿no? Dejando los residuos a la hora que tienen que dejarse, respetando nuestro arbolado público, respetando nuestra fachada pública y privada, nuestro entorno urbano, suprimos un montón de problemas sociourbanos que, bueno, que son necesarios concientizarlos y resolverlos, no necesariamente desde una perspectiva netamente coactiva, porque en definitiva el Código de Convivencia no deja ser el viejo Código Contravencional, sino también acompañado de una lógica propositiva. Ahora, no podemos normalizar que todas las fachadas públicas y privadas del casco urbano de su integralidad estén vandalizadas por grafica. No es normal. No, la verdad no es normal. No es normal y te invito a que recorras cualquier capital o ciudad a la altura de La Plata, porque, digo, entendamos que nuestra ciudad está a la altura de cualquier ciudad europea en términos de vanguardia arquitectónica, historia, y, bueno, no está bien, hay que concientizar. Nicolás, nosotros siempre ponemos el ejemplo acá con Virginia, lo hemos dicho ya 100, 200 veces, ponemos siempre como ejemplo el pasaje de arte, Dorrocha, que es el edificio para mí emblemático de la ciudad, es como el cabildo nuestro, y vi ahora el fin de semana lo que hicieron y te juro, ya me da pena, yo digo, no sé, ya uno llega a pensar, ¿qué vamos a hacer? Entonces, empecemos a demoler todo, que no quede nada, porque no sabemos cuidar, yo no puedo creer, esto de esta marcha del orgullo, hicieron un desastre. Bueno, pero por eso, pero por eso tenemos que recuperar nuestro sentido de pertenencia, y ese sentido de pertenencia lo vamos a recuperar con un Estado que concientice el valor que tiene nuestra ciudad para todos, desde todo punto de vista, y que también, obviamente, hay consecuencias cuando uno incumple con la ley municipal, uno no puede vivir al margen de la ley, tenemos una ley municipal, es clara, y tenemos que preservar nuestro patrimonio, porque es de todo, es nuestra historia, nuestra cultura, nuestra identidad, es lo que nos posiciona frente al turismo, completamente, sí, tenemos que cuidar entre todos. Yo, me avergüenza a veces, me avergüenza esos comportamientos, y por último, te llevo, por último nomás, ya hay reuniones de los que están, los 12 que están ahora, del Consejo de Adelante, del Bloque, más los que ingresan, ¿hay reuniones ya para empezar a trabajar? Para acordar agendas. Para acordar agendas y todo eso. A ver, sé que va a haber una sesión mañana, el Intendente Municipal está trabajando en, por supuesto, la transición, en coordinación con el gobierno que entra, y por supuesto, hay un bloque de concejales hasta el 10 de diciembre, de la misma manera que yo te digo, soy presidente del Consejo Escolar, hasta el 9 de diciembre tengo a cargo 440 escuelas públicas, en un mes terminan las clases, y no solo tengo que garantizar que las escuelas funcionen correctamente, sino también tengo mi propia transición en el Consejo Escolar, que también es una institución muy importante en el día a día de los platenses, y que por supuesto estoy a disposición de lo que se venga, con lo cual, hay mucho para hacer este mes, y por supuesto que estamos permanentemente en contacto y en diálogo con los concejales electos, también es muy importante lo que pase el 19 de noviembre, y eso puede modificar el tablero político de una manera sustancial, con lo cual, yo te diría que post esa fecha va a ser definitoria en varios rubros, perfecto, vamos a seguir en contacto Nicolás en cualquier momento, así que esta no va a ser la última conversación que tengamos.